¡Suscríbete! 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 ¡Falta ser hombre! ¡Ven a enseñar que a darte falla donde! ¡Hay talento en El Salvador! ¡Dime a dónde! ¡Así es que se hace! ¡Agresividad! ¡A ver la cultura! ¡A ver la cultura! ¡A dónde! ¡Qué es lo que quieren salvar! ¡De falta de respeto! ¡Eso nos hace en el rap! ¡Es una competencia! ¡Yo debo competir! ¿Me entiendes? ¡Que tú no sabes fluir! ¡No sabes fluir! ¡Y no sabes limar! ¡Debo a ir a jalar el click! ¡Así que se llama clap! ¡Se puede enredar! ¡No tienes estructura! ¡No sabes hacer! ¡La mía es en la altura! ¡Necesita escuela! ¡Que te doy sepultura! ¡Yo hablo de hip hop! ¡Yo hablo de cultura! ¡Tú no hablas nada! ¡En un posto de minutos! ¡Vengo a eliminarte frutos! ¡Eso en la mesa! ¡Está el Bungie! ¡Y tú no sabes bordo! ¡Cala de arte! ¡El panameño solo viene a explotarte! ¡Con la boca cerrada! ¡Vive a callarte! ¡Bien! 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 ¿De 쓸 Immediately? ¡Bien! ¡Expero que llegue la patrulla! ¡Tu vendré! ¡Me estaban silbando! Y al final del minuto ¡me hicieron bulla! ¡Así es que te salen! ¡Te la truen la cara! Jodhi no tiene un arma Pero te dispara ¡En el pecho! ¡O en el corazón! ¡No puedes superarme la improvisación! ¡Habral de Chequey! ¿Quién? ¡El cabrón! ¡Me gana a mí en la improvisación! ¡Hablaste otro tipo que sea de tu nación! Si vas a hacer freestyle, a mí no pones pasión Eso es lo que hago yo, nita Cuando a mí yo vuelvo a girar la tarima Quiero a El Salvador a todo con la mano arriba Háganme una olla y a la gente que me silba Ven, así que no me salgo Como agarro alto y yo pude apuntar con instrumentales Yo puedo tragarme, pero es freestyle El que teje hermano no tiene capacidad Yo me gano y rap, cariñoso Si me ganan es decisión mañoso ¿Por qué será? Porque tú eres el local Pero mi freestyle me gana para más Tiempo Replica Cuando verás la Yo, yo, yo Yo, yo, yo Empiezo solamente a romper mal instrumentales No puedo ser perfecta, no mereceo los males Yo utilizo micrófono y se me trabe Para que tuviéramos niveles similares Voy a ver a comparen que tengo la capacidad Y si llego a ganarte solamente a brevedad Este tipo está malo, se cree un justicario Dice que te haga La vida con arma No deriva eso en mi barrio En ninguna parte de San Valor Tengo vacacionante Bastante dolor Mira, la verdad Vengo en la improvisación Y no ir creando la vida No hay que tenga cara de alguien Y una cola de depredador Pero hoy día yo no te entredo Tu madre en tu sueño La verdad, compadre, hay ganas El salvadoreño Mira, la verdad La verdad es que aquí no haya baño Vengo a vencer Pero ahorita subir los pedaños Tú me desalto por tu tamaño Pero aquí tú te quedas como insecto Y ahorita yo te gano Venme tú de frente Que es normal Yo te pago Yo puedo ser perfecto Y los patos no van Son 10 segundos Normal, yo te pongo Y a ninguno Con estas risas Que son de campeonatos ¡Tiempo! Aplausos Ahí los aplausos Para el 12 Jueces Decisión a la cuenta De 3, 2, 1 Decisión Pasa la siguiente ronda ¡Gudy! ¡Gudy!